Y, quiero invitar a uno de los gestores, ¿ya? ¿ya? ¿ok? A ver, ¿la forma de él? ¿Sí? Bueno, sí, tiene la forma, ya está, puede entrar, en frente, ¿no? Un aplauso para nuestra compañera, para nuestra compañera. Un aplauso para nuestra compañera. Un aplauso para nuestra compañera. Un aplauso para nuestra compañera. que va a ser una demostración, les voy diciendo de que nos encontramos en Santanita, en la altura del paradero, Puente Azul. Puente Azul, acá la reunión de los compatriotas. Ahí va, ahí estamos con ella. Puente Azul 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 ¡Gracias! 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 ¡Brray! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brie! ¡Bravo! ¡Bienven! 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 Gracias. 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 Nuestra compatriota demostrando su arte, su talento en el canto, acá en la reunión, después de la gira del mayor, encontrándose todos los comités de Lima región. Ahí vamos a escuchar las palabras, las palabras de nuestro compatriota. Mi nombre es Iquita, profesor, que ha estado desombrado, soy mucho más asociado, también. Bueno, siempre han ganado el partido, el estado, y no hay ahora un concurso. Gracias. 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 aplausos para el compatriota Peña. Compatriota Peña, también salió, recién salido preso del Andagüelazo. Hola, compatriota. Compatriota, primeramente, buenas tardes con cada uno de ustedes. Y la verdad, ¿no?, para mí, este día ha sido espontáneo, no ha sido planificado nada, ¿no?, sino que yo estaba haciendo contratos por acá. Primeramente, para quien no me conoce, voy a presentarme, quien habla es Augusto Peña Carabajal, Nacional de Huacablica, Orbitador Regional de Huacablica, este, compadre otro. Este, presidente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! Y también felicitarle a los hermanos y hermanas por el trabajo alto que han hecho. Como ustedes tienen conocimiento, este compadre, el trabajo nada más. Se bien es cierto, el quien habla es uno de los promotores del partido de Antáforo. Nosotros lo sacamos, ya, la venia, como dice, del mayor Antáforo, aun cuando todavía estaba preso. Cuando nosotros recién salimos desde libertad. El quien habla es de todos los seis años de cautiverio, bueno, acompañando a los mayores, y bueno, yo salí en la máxima seguridad de un conjunto, ya. Y bueno, pues ahí nomás saliendo nosotros, nos incorporamos a hacer el trabajo partido propio, una casa propia, o un carro propio, que se puede llamar. Y siempre hemos soñado, o sea, durante 22 años, nosotros nunca hemos tenido partido. Y la verdad, no, cuando nosotros salimos, salimos totalmente indignados cuando no encontramos nada en la calle. Sí, cierto, así es, pues, ¿no? De repente, uno de los promotores que nos dio, como dice el mayor, ¿no? Bueno, nos traicionó en el camino y ha sido, pues, este, gollanta, ¿no? Ya. Nosotros los que apoyamos, nosotros no hemos sido parte, pero a final de cuentas, salimos con jueces, ¿no? Nos dieron una patada, ¿no? Este, compatriotas, el tema hoy en día del partido de Andalucía, hoy en día se puede hablar, ¿no? Pero, lo que quisiera cada uno de ustedes es poner un poco más de esfuerzo. O sea, no solamente basta, de repente, ¿no? De lo que nosotros estamos dando, ¿ya? Necesitamos un poco más de forzarnos para lograr nuestros leyes. Y, bien, cierto, año pasado estábamos a punto de escribir el partido, pero con X motivos. Y, de repente, no estamos en la cantidad que hoy en día se encuentra, ¿no? En el clínico de Andalucía. Y hay muchos actores. A veces, otros compatriotas que estaban esperando la salida del mayor. Otros decían que no, es una mentira. No creo que sea el partido del mayor. Yo creo que muchas cosas que han pasado en el camino, compatriotas. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es limar nuestras perezas y, bueno, pues, no. Y abrazarnos y decir, no, nosotros seguimos en la lucha. Yo creo que eso tenemos que hacer, no podemos despedirnos. Ya, de repente, cosas personales que existen dentro de nosotros. Otros que han venido mucho tiempo. O de repente, por riego, nos hemos hecho ganar. Muchas cosas que hiciste, compatriotas. Solamente dejando abajado todas esas cosas, el ego, el personalismo, el egoísmo. Nosotros podemos salir adelante. Solamente cambiando nosotros, como personas. Nosotros podemos cambiar a nuestra familia. Si nosotros podemos cambiar a nuestra familia, compatriotas, también podemos cambiar a nuestra comunidad, a nuestro distrito, a nuestra región. Y así lo mismo podemos cambiar a nuestro país. Por ese paso fundamental, compatriotas, el cambio parte de uno mismo. Nosotros tenemos que hacer ejemplos, compatriotas. Ejemplos consisten, compatriotas, que nosotros tenemos que caminar primero. No, 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 nosotros tenemos que ganar con ejemplos en la práctica, compatriotas. si bien es cierto de nuestra salida para nosotros ha sido totalmente difícil porque una persona que ha perdido durante 16 años en la cárcel se pierde todo familia, hijo mujer si ha tenido para nosotros ha sido totalmente difícil porque no es lo mismo estar en la calle por eso nosotros decíamos si nosotros no tuviéramos siquiera un carrito sancuchero, siquiera nos daría un pan siquiera algo nos daría para comer pero aún así nosotros seguimos caminando ya un año y ocho meses ya como el mayor actauro de la calle y eso es otra cosa porque ahora todo el mundo que habla de actauro pero antes nadie se quería hablar compadre nadie daba un solo cuando tú caminabas nadie porque todos decían que no cantillo es cantillo esto todo era el cantillo entonces hoy día recién ahora todo el mundo se chunga con las camisetas y ciertos compadrantes puede haber errores y cosas pero lo único que queremos hoy hay que dejar ganando todas esas cosas y seguir como dicen abrazándonos y irnos a su camino que hace 22 años como dice hemos trazado junto con el mayor actador humano hoy en día tenemos que seguir nosotros estamos organizando compadre el macro centro el mayor el civil cierto como dice la recorrida el macro sur hoy en día está encabezando el pijalo el macro centro nosotros quisiéramos hacerlo mejor compadre porque hemos hemos visto el macro sur había ciertas dificultades ciertos errores por eso justamente yo acompañé hasta Antagüedas después de Antagüedas yo tenía que volver a regresar a mi región para poder organizar mejor ciertas cosas había dificultades muchas cosas y errores pero al menos en esta vez el macro centro al menos queremos solucionar muchas cosas y a veces errores no queremos caer nosotros los compadrantes pero solamente con apoyo con cada uno de ustedes se puede hacer compadre individualmente nada se puede lograr solamente todos unidos podemos hacer y desde ya como dice compadre hasta cada uno de ustedes les invito a visitar el macro centro también les invito a mi región de Guadalcanica tierra del escurio compadre compadre no solamente porque yo necesito un cargo o va a haber un cargo compadre el luchador hay que ser un luchador no solo día compadre hay que ser un luchador todo por una vida compadre compadre eso es lo que nosotros lo hacemos y queremos mostrar con hechos compadre compadre gracias a cada uno de ustedes muchas gracias a ti compadre que saca a cada uno de ustedes presentes en este lugar gracias bueno compatriotas bueno toca dar las gracias respectivas a los compatriotas que nos han nos han apoyado seguramente no estamos en un hotel 5 estrellas no estamos en un local lujoso donde vienen los pecerios y los que tienen a nosotros seguramente no estamos en un lugar exclusivo estamos en un lugar un lugar bueno que nos han apoyado en un lugar con el TESU aplaudo para ellos compañeros que nos han apoyado con el local con el espacio también nos han apoyado con la comida de los compatriotas de la mano también nos han apoyado para ellos compatriotas con la comida también nos han apoyado con el cuido ¿no? un empresario que también que nos han apoyado los compatriotas con la con el ceviche también ¿no? aplausos y sobre todo vamos a estar respetando con la Cacarrola que muy aparte de la mira que ha sido como bien lo dicen nuestras compatriotas que ha habido por nuestra comida por nuestra alimentación y por nuestro bienestar ha habido el día de hoy también por nuestra comida aplausos para ellas y para el equipo que ellas les pido a todos que no están con la comida patrista ¿no? y para ellos entonces compatriotas ahora toca manifestarme porque ya le hablaban todos mis compatriotas pero bueno yo solamente yo no hice opción nada más entonces lo que se hizo aquí las compatriotas estoy muy muy enaltecido estoy muy muy contento por lo que hemos vivido es una experiencia única y especial básicamente en toda nuestra vida ¿sí? porque esto está lo que hemos hecho prácticamente lo vamos a apostar a nuestros hijos a nuestros nietos ¿no? porque ha sido un segundo antobolazo el primer antobolazo sí obviamente como ustedes lo conocen armadamente ¿no? entre tensiones entre que vienen la policía y los militares y medio de las cámaras y todo eso en cambio este segundo antobolazo es muy diferente porque hemos tenido el calor humano de la gente el aprecio de todos ellos y la esperanza que ellos tienen ¿no? eso es un buen acogido bueno y a decirles a mis compatriotas compañeros que han estado junto conmigo en la gira bueno me siento muy muy satisfecho por el trabajo que está haciendo y cada uno de ellos yo no puedo sentar a mi ojo o puedo decir no que está completamente de soltar lo cual no no desean su trabajo en la medida en que ellos han podido y yo estoy muy orgulloso de eso aplausos para mi compatriotas ahora que mis compatriotas se han insertado juntamente con ustedes y el tema de la gira ya ha quedado atrás hay que ver la siguiente gira la gira al centro en la cual compatriotas vamos a organizar para que sean el doble de los compatriotas que han sido seguramente mis hermanos que han quedado en la primera que ellos también van a van a obedear la gira seguramente y estoy convencido de eso porque la lucha por la patria no continúa acá la lucha por la patria recién comienza porque entendamos compatriotas que eso el camino es muy largo y la derecha el sistema es un monstruo muy grande por vencer entonces compatriotas eso todavía nos falta y para eso debemos ser fuerte si no somos fuertes vamos a ser disociados así es como el mayor estado de la cabeza de igual manera el mayor estado depende de nosotros al igual que también nosotros dependemos de él es por eso que cada uno de ustedes cada coordinador digital cada coordinador en la cual se le ha entregado una responsabilidad también tiene que asumir su función ¿no? yo no puedo ir a Santanita no puedo ir a David Salvador no puedo ir a Puente Piedra a Carabarillo a Ramizano eso no es mi función mi función es que todos los comités se organizen los comités internamente tienen que hacerlo es por eso que cada comité tiene su líder tiene un común directivo tiene su cuadro político entonces ya corresponde cada uno de ellos de organizar el trabajo del partido ya se hizo y hay que tenerlo bien claro como sea el partido ya es una realidad ya no hay que preocupar más por eso ¿qué es lo que falta a continuación? simplemente asegurar el trabajo además y sin trabajar si bien es cierto que estamos a los 25 mil afiliados ahora la segunda afiliada tenemos que dobleñar ese esfuerzo y eso no vamos a hacer de acá a un año dos años no de acá a un mes de acá a un mes tenemos entonces a fin de mes seguramente ya presentamos el todo del archivo al jurado y nos vamos a observar pero nos vamos a observar mínimamente cosas mínimas que así lo podemos superar entonces compatriotas lo que vamos a seguir a continuación después de la descripción del partido es fortalecer los comités y fortalecer el pueblo humano porque si bien se ha ofendido el comité político hay compatriotas que deciden se están conduciendo hay compatriotas que deciden no y dicen no no este comité estuvo en Perú posible este estuvo el partido nacionalista y bueno lo que lo que toca es inventar ese grupo si hay tal vez alguna diferencia o algo dentro de ese grupo se tiene que pulir y tiene que superarse esas diferencias para para lograr que los objetivos se den los objetivos no se van a dar a un año entendámoslo bien si estamos en política y Castillo cae ¿no? cae ya nosotros vamos a tener la posibilidad de poder participar y para eso tenemos que tener preparados no el caso no caiga tenemos un poco más de tiempo para poder organizarnos pero los guardios políticos implica estarse puliendo a los líderes el día de mañana yo convoco a los líderes que van a participar en el Congreso hay que tener compatriotas que las próximas elecciones son elecciones presidenciales y son elecciones municipales también a la par ¿no? entonces a quienes llevamos a los candidatos a los regidores a quienes llevamos a los candidatos al Congreso hay que ver eso compatriotas no es solamente pensar yo quiero ser congresista pero ¿cómo? ¿en qué manera? ¿cómo lo hacemos? ¿no? entonces hay que ver eso también hay que fortalecerlo todos el Comité de Lima es muy grande es un monstruo no es un monstruo tan grande que no se le pueda manejar la sola persona para eso se convocan a los líderes para que afuera fortalecer fortalecerse y que este reto pueda ser asumido en esta manera de forma como es el día de hoy uno de los objetivos de bueno darle la biblia a los compañeros un reencuentro por eso se llama el sistema de los elementos al esfuerzo del encuentro ¿no? encontrando lo que hemos elegido y lo que se ha quedado acá ¿no? ahora corresponde ya mancomunadamente todos ¿no? hacer los comités discretales entonces compañeros eso es el objetivo de esta reunión ¿no? y pasa a continuación le voy a dar el uso de la palabra ya a los dirigentes de los diferentes comités ¿no? voy a pasar a empezar con el comité de callao ¿no? que el día de mañana también tienen un evento ¿ya? en la paz también todos están con el deber de participar porque acá el trabajo no lo hace el otro el trabajo lo hacemos nosotros mismos no esperamos que el otro haga lo que yo tengo que hacer eso hay que impulsar eso que lo sabía el compañero ¿no? acá la persona como trata del callao para que también pueda hablar con ustedes aló aló buenas tardes compatriotas un saludo a Fernando Sebas por el político de la región allá y sobre todo felicitar al comando de Lima para sus compatriotas José Godoy el equipo que ha hecho un equipo de trabajo fuerte glorioso en el sur que fue el inicio del segundo yo le doy los saludos de la región callao estamos trabajando y el día de mañana tenemos en Lima en la mañana ya una campaña de recolección de firma y a su vez el próximo sábado 22 6 de la tarde en el corazón del callao cercano vamos a inaugurar la primera base al Tauro y así suficientes vamos a ir continuando las bases altavolistas en el callao es que el callao es un poco difícil pero en este momento se están sumando a esa segunda vuelta en muchas regiones no han venido pero rego los saludos que están cumplados en este sentido yo les pido el día de mañana el apoyo al callao que como se lo trabajó hoy en la mañana en mi Perú acá la principalidad en mi Perú hay un equipo que está trabajando Miguel y mi Pana que le hablan igualmente necesitamos la fuerza y la unidad que el mayor necesita en este momento porque lo que hoy vivimos en el Perú es una crisis fuerte con los tres poderes el Estado no da más el costo debía ser incrementado entonces en ese sentido creo que vamos ahora a la segunda república estamos convencidos de llegar hacia el gobierno pero también necesitamos preparar prepararnos en el sentido pública desde ya el trabajo hay que esforzarnos porque no podemos permitir que otros puedan ocupar cargos con todos los mercados que tienen y ahora es prepararnos por contra creo que la certeza nos dice que nosotros podemos lograr los objetivos pero con el conocimiento también académico creo que todos estamos en esa capacidad el pueblo chalaco se suma trabajando para que pueda tener el éxito el mayor porque Lime y Callao son los votantes más grandes que hay en toda la región en este momento la corrupción ha ganado en el Callao pero eso no nos anilana porque creemos que hoy en día es mafia es corrupción el hombre jurado el poder judicial y la cabeza de todo es la señora acá no creo que hoy en día el pueblo tiene la esperanza de nuestro líder mayor al tablo que ya lo ha dicho son dos partidos que voy a escribir es uno solo el proyecto y es la integración de buscar esa unidad esa alianza creo que hoy en día el reencuentro aquí en Santa Anita así somos pocos hoy en día pero somos millones como dice la palabra volveremos y seremos millones compañeras a hacer nuestra historia después de 500 años desde que llegaron los españoles en ese sentido creo que nosotros cada uno valemos por más diez o cien multiplicados por nuestro trabajo dejamos a la familia dejamos a los hogares porque hoy eso es un compromiso muchas gracias compatriotas y mañana yo los espero de mi perú bien compatriotas ahora vamos a dar el uso de la palabra a algunos representantes de algunos del comité digitales creo que les voy a dar la palabra sobre la otra Guillermo representante del comité de la de Guatepiedra para dar un informe para dar un informe que estamos haciendo en su distrito con informe sabemos muy bien como estamos somos patrióticas eso no hay discusión sabemos la realidad nacional y todo lo que tenemos que hacer pero la manera de hoy para dar el informe del trabajo que estamos haciendo en cada uno de los minutos diciendo primero muy buenas tardes compatriotas para comenzar a este tan grande que ven quiero pedir un millón de silencio por amigos mártires caídos así como los compatriotas de Santa Vela los dos compatriotas que caieron y muchos más que han caído para poder librar de la garra del capitalismo y de la musculia de la potencia dentro que han marcado de amados autoridades un millón de silencio por favor los deténos los deténos por favor que es mejor que es mejor y 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 Yo sé que ellos están viendo y al mismo tiempo también están sufriendo quiero comenzar por algo hay momento de alegrarse hay momentos de llorar y hay momentos de estar unidos y ese momento de alegrarnos así un año bonito que nos trajo la compatriota el arte del pueblo que da para el pueblo porque a través de esos mensajes sabemos llevar alimento a nuestra mente para poder saber dividir el tipo de lucha el tipo de posición que nos toca cada uno de nosotros y es este gran momento compatriotas quiero que entiendan bien que la lucha es larga la lucha y sigue que está comenzando porque hemos tenido vuelco tras vuelco en la historia de Petrán de nuestra querida patria el compatriota el mayor Antauro es una luz una segunda luz en la historia de Perú así como lo fue el gran general Juan Velasco Alvarado pero sin embargo como también